Si pudiera, pondría el paciente, el médico que te da el diagnóstico y al lado el psicólogo, en el mismo momento, en el mismo momento. No es fácil, no es fácil porque a veces les damos tanta información, tienes tantas pruebas por hacer, todo programado, pero esto se debería de abordar desde el primer momento. A veces lo abordamos un poquito más tarde, pero sí que tenemos un equipo de psicólogos especializados en pacientes oncológicos. Hay una excelente relación con el servicio de psiquiatría y derivamos a los pacientes. Y en la mayoría de las charlas, por ejemplo, que hemos hecho en días, el Día Mundial del Cáncer de Mama o el Día Mundial del Cáncer de Mama, siempre está la psicóloga, siempre es un aspecto que abordamos. Y no solo el tema psicólogo, porque todo esto que el otro día, doctora Mellado, que trabajáis también todo el tema... Sí, estos ámbitos que al final en los hospitales nos especializamos tanto en los tratamientos, los estudios clínicos, la radioterapia, tratamientos muy novedosos, pero este aspecto más de acompañamiento del paciente, en general tendemos más a no priorizarlo, pero no porque no queramos, sino porque al final priorizas lo otro. Pero es verdad que tiene mucha importancia, como decía Mary Chell, no solo los psicólogos, también todo el aspecto de mantener hábitos saludables y fomentarlos, dieta, todo el tema de dieta, actividad física. Hay estudios ya que demuestran que mantener una buena actividad física mejora incluso la supervivencia. Es decir, que son aspectos que debemos obtener y que el hospital debería, pero es verdad que muchas veces por priorización no podemos, pero también es verdad que hay asociaciones. La Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, muchos de esos aspectos de acompañamiento, de ayudas a pacientes sociales, pues está muy cercana y creo que cada vez más con los hospitales. De hecho, por ejemplo, el programa de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, pues está junto al clínico yendo juntos y esto nos hace que no sean dos mundos distintos, sino cada vez más cerca y todos aunando fuerzas. Esto lo recomendamos, la Asociación Española contra el Cáncer, la Oncoyiga, hay muchas asociaciones de ayuda a los pacientes totalmente gratuitas que dan muchos servicios que a veces no podemos nosotros dar desde el hospital, aunque nos gustaría dar todo el servicio. También es importante en este aspecto emocional, tenemos que ser capaces nosotros como especialistas en oncología poder detectar las necesidades del paciente. Es decir, por eso decía la importancia de la visita clínica, de hacer las preguntas, para ver qué otras cosas están pasando y poder derivar realmente al especialista que le pueda solucionar. Porque a veces si te dedicas solo al tratamiento oncológico, que es lo que vas enfocado, te pierdes cosas en medio que podría hacer que esta persona tolerara mejor los tratamientos, no viviera con esta angustia la enfermedad, pudiera tener recursos para afrontar todo lo que le están tratando o viniendo encima de una mejor manera. Y esta es una pregunta importante porque es un aspecto muy importante. Además que estamos viendo una incidencia del cáncer, es decir, nuevos casos de cáncer en los próximos 20 años va a aumentar un 60% en los países desarrollados. La principal causa es el envejecimiento de la población. Eso quiere decir que tenemos más cáncer y se dan gente más mayor. Esto es un colectivo que ya no solo tiene el cáncer, tiene muchas otras cosas, como con cada Meritxell, ¿no? Tienen el corazón, también tienen problemas o tienen diabetes. Al final, el paciente hay que abordarlo como un todo. El cáncer, sin duda, es primordial durante un diagnóstico, pero como no tengas en cuenta el resto, y ahí áreas como la oncogeriatría, por ejemplo, están cogiendo mucha fuerza porque deberemos abordarla. Si no, no trataremos bien el cáncer.